Hola, mi nombre es Laura López, soy Psicoanalista Grupo Cero y hoy vamos a hablar de un tema que dice no perdamos el tiempo. Luego vamos a ver por qué. No perdamos el tiempo, bueno, eso puede tener que ver con esa sensación de inmortalidad, de eternidad, ¿no? Porque inconscientemente para todos los seres humanos es muy difícil, digamos que de alguna manera aprender esa cuestión de que somos mortales, que algún día vamos a morir, ¿no? Y eso se puede ver en cómo vivimos. Hay personas que van alargando en el tiempo muchas acciones porque uno cree que va a vivir eternamente, ¿no? O tiene actitudes de riesgo en las que esa vida pues parece que nunca se va a terminar, ¿no? Entonces eso tiene que ver con esa cuestión. Hay una frase de Freud muy interesante que dice así. Dice que nuestro inconsciente es tan inaccesible a la idea de la muerte propia, tan sanguinario con lo extraño y tan ambivalente en cuanto a las personas queridas como lo fue el hombre primordial, ¿no? Ese hombre primitivo. Bueno, me parece que es muy interesante porque en la Escuela Grupo Cero hablamos de poesía y psicoanálisis, ¿no? Miguel Oscar Menaza aúna lo que es la poesía con el psicoanálisis porque la escucha del psicoanalista tiene que ser poética. Entonces os he traído un poema de glorias fuertes que se llama No perdamos el tiempo. Si el mar es infinito y tiene redes, si su música sale de la ola, si el alba es roja y el ocaso verde, si la selva es lujuria y la luna caricia, si la rosa se abre y perfuma la casa, si la niña se ríe y perfuma la vida, si el abor va y me besa y me deja temblando. ¿Qué importancia tiene todo esto mientras haya en mi barrio? Una mesa sin patas, un niño sin zapatos o un contable tosiendo, un banquete de cáscaras, un concierto de perros, una ópera de sarna? Debemos inquietarnos por curar las simientes, por vendar los corazones y escribir el poema que a todos nos contagie y crear esa frase que abrace todo el mundo. Los poetas, debiéramos arrancar las espadas, inventar más colores y escribir padres nuestros. Ir dejando la risa en la boca del túnel y no decir lo inútil, sino cantar al gorro, no cantar a la luna, no cantar a la novia, no escribir unas décimas, no fabricar sonetos. Debemos, pues sabemos, gritar al poderoso, gritar eso que digo, que hay bastantes viviendo debajo de las latas, con lo puesto y aullando, y madres que a sus hijos no peinan a diario, y padres que brugan y no van al teatro. Adornar al humilde, poniéndole en el hombro nuestro verso. Cantar al que no canta y ayudarles lo sano. Asediar usureros y con rara paciencia convencerles sin asco. Trillar en la labranza, bajar alguna mina, ser buzo una semana, visitar los asilos, las cárceles, las ruinas, jugar con los párvulos, danzar en las leproserías. Poetas, no perdamos el tiempo, trabajemos, que al corazón le llega poca sangre. Muchas gracias. 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 Gracias.